Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video análisis de United de mi manera, donde voy a estar hablando de un tema que ha venido sonando desde que Eric Ten Hag lo aparta del Manchester United a Jadon Sancho y que ahora suena muchísimo más con el mercado de invierno abierto y Jadon Sancho al momento de grabar este video está negociando su salida al Borussia Dortmund, puede que tú cuando estés viendo este video ya haya salido, pero este video es más para recapitular un poco cómo llega Sancho a Manchester United, qué sucede en el camino y para mí una premisa fundamental si es o no el peor fichaje en la historia del club. No se olviden dejar su like, suscribirse y activar las notificaciones. El peor fichaje en la historia del club, ese es el planteamiento que hago, que obviamente tenemos muchísimos candidatos incluyendo candidatos que actualmente o jugadores que actualmente están en el primer equipo como es el caso de Anthony por el precio que costó y por el rendimiento que está dando, Jadon Sancho cumple con muchos de los ítems que se necesitan para esto. Y es que lo primero que hay que analizar son los números de Jadon Sancho previo a llegar al Manchester United, 16 goles y 20 asistencias en la temporada 2021 y en la 19-20 venía de 20 goles y 20 asistencias. Sí chicos, era la Bundesliga, yo lo sé, esto es la Premier League, esto es la mejor liga del mundo, Jadon Sancho era un chico muy joven que para los que no lo saben salió de la cantera de Manchester City, no quiso ir a una pretemporada con el City, quiso ir ya con el primer equipo y por eso se fue al Borussia Dortmund, tuvo detalles en el Borussia Dortmund que pasaron por debajo de la mesa a nivel mediático pero que un scout del Manchester United o un ojeador ha debido evaluar estos detalles antes de pagar el dinero que pagó el equipo por él. Lo cierto es que pasó de eso que veían acá a estas estadísticas que vemos acá, su primera temporada con el United, la 21-22, tuvo 5 goles y 3 asistencias, es decir, menos de 10 participaciones de gol en casi 40 partidos y la temporada pasada su mejor con el Manchester United en 41 partidos, 7 goles y 3 asistencias. Los números son paupérrimos, estamos hablando de 12 goles y 6 asistencias hasta ahora, de verdad que son números terribles para un jugador que ni siquiera ha llegado al centenar de partidos con un Manchester United que la temporada pasada jugó como 60 partidos, esta temporada ya ha jugado 20 y muchos aparte de la temporada anterior, Jadon Sancho esta temporada tan solo jugó 3 partidos y 76 minutos, ya luego viene la determinación de Eric Ten Hag de apartarlo del equipo por temas de indisciplina, porque no estaba alcanzando los estándares en los entrenamientos y toda la historia que ya sabemos. Lo cierto es que lo de Jadon Sancho ha sido muy lamentable a nivel estadístico, sobre todo comparado de dónde venía y con las estadísticas que venía, que al momento de ficharlo era uno de los grandes talentos del fútbol europeo. No solamente hay que hablar de lo que costó Jadon Sancho, no solamente hay que hablar de lo poco que ha aportado Jadon Sancho, sino que hay que hablar que Jadon Sancho está entre los 5 jugadores que más ganan el Manchester United. Esta cifra, esta lista es de terror, porque está Casemiro Varane y Rashford, pero también está Martial, Mason, Mountie y Sancho. El caso de Jadon Sancho, ganando 250 mil libras a la semana, es decir, 13 millones de libras esterlinas al año. Uno se pregunta, ¿merece un jugador que venía proyectado a ser un gran talento tener este salario? Porque el de Casemiro, el de Varane se explica, el de Rashford no mucho, porque Rashford ha sido mucha inconsistencia también hasta ahora, el de Martial inexplicable e incluso el de Mason Mount también, porque cuando uno paga estos salarios es por garantías directamente. Y Jadon Sancho no era una garantía cuando llega a Manchester United, era proyectado a ser un gran jugador. Llega en 2021, su contrato vence en 2026, todavía le quedan dos años de contrato, tendría opción de un año adicional. Y por supuesto, ante estos datos terribles que ha tenido, su valor de mercado ha caído hasta los 25 millones de euros. Es decir, que el United va a recibir muy poco por Jadon Sancho, un jugador que ya está no amortizado, pero deben quedar por amortizar unos 30, 35 millones aproximadamente. Hay que ver qué nivel termina dando en el Borussia Dortmund y cómo podemos intentar compensar el dinero que se pagó por este jugador que estaba proyectado a un montón de cosas y al final está terminando en absolutamente nada. Cero ambición, cero ganas y cero profesionalismo. No, recordemos que en Alemania, o los que no lo saben, no descansaba lo suficiente por las noches, salía, no porque saliera de fiesta, sino porque se dedicaba a jugar videojuegos hasta altas horas en la noche, cosa que también se ha reportado mientras ha estado docente. Bien sabemos que Eric Ten Hag lo apartó por temas de disciplina y de esfuerzo y lo que hizo Sancho fue no disculparse, viajar a Nueva York y hacer un montón de cosas como si no le importara nada. No solamente con respecto a Ten Hag, sino su propia carrera. Al final lo que está en juego es su carrera. Jadon Sancho no se disculpó una disculpa que ha podido destrabar absolutamente todo y regresar al primer equipo sabiendo que había cometido errores. Porque hay un camino de regreso con Eric Ten Hag, más allá de lo que pasó con Cristiano Ronaldo. Lo tuvo Maguire, lo tuvo Rafael Varane y lo han tenido otros tantos jugadores. Aquí yo no quiero que nos enfoquemos en cuestionar la decisión o no de si pone a Sancho o a Anthony. Aquí el cuestionamiento es el profesionalismo. Si tú ganas este salario, la profesionalidad, el llegar puntual, el cumplir con los mínimos estándares, no se puede negociar en un club como Manchester United y en ningún club en general. El tema de disciplina es no negociable. Por eso yo apoyo al 100% la decisión de Eric Ten Hag de haberlo apartado. No apoyo haber hecho público todo lo que se hizo y el manejo del club, pero la determinación sí lo apoyo porque no más holgazanería en el Manchester United. Muchos dirán, es que Ten Hag se ha peleado con un montón de jugadores. Sí, se ha peleado con un montón de jugadores, pero también una de las claves es porque los técnicos anteriores no estaban poniendo el carácter que se necesitaba para Manchester United. Que fue el caso de Solskjaer que no es por salir a pegarle a Solskjaer que es una época pasada, pero no era un técnico que se caracterizaba por ser fuerte, sino más bien era un técnico que tenía otras características y tenía otras virtudes y cuando ha llegado uno que ha querido imponer disciplina, ha roto y se ha friccionado por total la relación entre el técnico y muchísimos de estos jugadores. Que igual el técnico ya no solamente, como digo yo, no le pego por esto, sino más bien le pego por lo que sucede en la cancha. No es el técnico, es el jugador. ¿Por qué? Porque Sancho ya estuvo con Ole Gunnar Solskjaer, que fue con el que llegó, estuvo con Ralph Ragnick, que también tuvo palabras de desacreditación con Sancho, de temas de esfuerzo, de temas de talento y muchísimo más. Y ahora con Eric Ten Hag, que a muchos ya se les olvidó, pero le dio tres meses para despejarse y oxigenarse de sus problemas personales y aún así no fue suficiente y aún así le terminó pagando con una segunda temporada donde siguió llegando tarde a los entrenamientos, donde no se esforzaba en los entrenamientos y por consecuencia lo terminó apartando. Una salida penosa y nefasta sin duda alguna, porque vamos a terminar recibiendo... ¿Cuánto es lo máximo que podemos recibir por Jadon Sancho? Y déjenmelo en los comentarios. Vamos a suponer que Jadon Sancho, siendo muy generoso, anota cinco goles y da cinco asistencias en lo que resta de temporada con el Borussia Dortmund o un poquito más. ¿Cuánto creen ustedes que nos puedan pagar por Jadon Sancho? La ventaja es que tiene tan solo 23 años todavía, la desventaja es su indisciplina, su salario y bueno, habría que ver cómo se acomoda Sancho, su salario y cómo se acomoda el Manchester United, que de momento quería 50 millones como obligación de compra, pero tuvimos que ceder por completo porque nadie iba a firmar un préstamo con obligación de compra de Sancho y mucho menos por 50 millones. Así que déjenme saber en comentarios cuál creen que debe ser ese salario, cuál creen que debe ser el precio al que lo vamos a vender o que pudiese ser. Yo creo que el Dortmund no va a ser porque el Dortmund por Sancho, lo máximo yo creo que ofrecería serían los 15 o 20 millones a intentar recuperar su carrera o ni siquiera el Dortmund estaría dispuesto porque sabemos que es un club que no gasta tanto en fichajes, sobre todo si los gastan jugadores mucho más jóvenes y para formarlos. Quisiera saber qué opinan ustedes sobre el tema del precio de Jadon Sancho. Para mí un ejemplo de trabajo y quedarse callado, que al final no le ha servido de nada, porque si alguien puede recriminarle cosas a Eric Ten Hag con criterio, con fundamento, es Facundo Pellistri y aún así no lo ha hecho. Ni post en redes sociales, ni declaraciones a destiempo ante la prensa, ni malas caras, no. Simplemente profesionalismo y trabajo. Y eso es lo que yo espero de un jugador de Manchester United. También espero un técnico que le dé oportunidades a todos, que sea por meritocracia, que no tenga favoritos. Eso es tema para otro video y directos que ya lo hemos debatido. Pero para mí la diferencia entre Sancho y Facundo Pellistri es bastante clara porque uno ha decidido ser profesional y trabajar por su carrera sin importar si el técnico le está dando las oportunidades o no, trabajar seguramente el doble o el triple. Y otro ha decidido bajar los brazos, no disculparse, bajar el ritmo en el entrenamiento y dedicarse a viajar mientras el Manchester United está en medio de una temporada necesitando jugadores, necesitando piezas. Quizás no Jadon Sancho porque ya lo tuvo anteriormente y no fue solución, pero sin duda alguna el profesionalismo no se puede negociar. Muchachos, en conclusión, para mí Jadon Sancho sí es el peor fichaje en la historia del club. Por encima de Pogba, de Di María, de Lukaku, de Alexis Sánchez, el que quieran poner, porque Jadon Sancho está cobrando por ni siquiera entrenar. Ya no hablo de jugar, está cobrando por ni siquiera entrenar. Lo hizo los tres meses que estuvo apartado, lo ha hecho en lo que va de temporada y lo seguirá haciendo mientras esté en Dortmund, porque el United va a asumir gran parte de su salario. Entonces, para mí, indudablemente, Jadon Sancho es el peor fichaje de la historia del club. Anthony, el mensaje va para ti, ponte las pilas porque ese sitio de honor se lo puede terminar llevando el brasileño. Muchachos, no se olviden dejar su like y los espero en los comentarios en este video, porque sé que hay mucha tela por cortar, sobre todo con este argumento que yo les doy, que para mí sí es el peor fichaje en la historia, pero seguramente ustedes tendrán otro diferente o quizás coincidirán conmigo, así que los quiero leer en comentarios. Antes de irte, recuérdate de hacerte parte de la élite absoluta de United. De mi manera, acá abajo tienes el botón de join on irte, dos tipos de membresía, un guerrero como Bidich, un goleador como Rooney. Vas a tener a una de estas leyendas acompañando tu nombre, emojis exclusivos, esa locura que es el grupo VIP de WhatsApp, que justo en este momento de mercado de fichajes no solamente vas a estar debatiendo el Manchester United 24-7, sino que también te vas a enterar primero de las noticias, 30 videos exclusivos hasta ahora ya publicados y mucho más por publicar. Y por supuesto, agradecerles a Jorge García, Diego Palm, John Castro, Manuel Fuentes Jr., Salazar, Luigi, José Manuel Correa, Henry Urquilla, Dean Henao, Eros Minky, Pedro Bello, David, James Charrington, Luis, Ibi, Carlos, Manuel, César H., Jesús, Remigio, Alberto, Ferney, Ryan Geeks, Andrés Ugarte, Felipe Pinto, Manuel Felipe, Alejandro, Julián, José Mauricio, Reiko, Daniel, William Colmenares, David Guerrero, Oscar Quintana, Gonzalo y Yannick. Gracias por ser parte de la élite absoluta, unos goleadores como Rooney. Nos vemos en un próximo video.